A los diversos medios de comunicación, redes sociales y ciudadanía en general, me permito informarles que el día de hoy la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, luego de presentar medios de prueba idóneos ante el juez del ramo penal, logró obtener una sentencia condenatoria por una pena de seis años de prisión en contra de Edwin Adalberto Cifuentes Roblero, por el delito de abuso sexual cometido en agravio de una menor de cinco años de identidad protegida. Estos hechos ocurridos en Tapachula en el año 2015. Entre las pruebas presentadas por el fiscal del Ministerio Público destacan la imputación que realizó la víctima, las periciales en psicología y periciales médicas desahogadas por la Fiscalía General. Edwin Adalberto Cifuentes Roblero fue detenido por elementos de la policía especializada en el 2015 y actualmente se encuentra en prisión donde cumplirá la sentencia dictada en su contra. Muchas gracias.